¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Ropesti y oh dios mío, por fin salió Battlefield 3 gratis para PlayStation Plus. Oh sí, tenía muchísimas ganas de jugar este juego, qué bueno que no lo compré, ahora lo puedo jugar gratis. En fin, veamos un poco de qué se trata de este juego, Manolo. Hoy no soy español, hoy no soy español. Ok, ahorita me están enseñando cómo jugar. Oh, fuck. No, ya se fue. Hombre, qué tinazo, qué tinazo, qué barbaridad. Ok, estoy bien. Chachos, apenas estoy aprendiendo a jugar. Tenganme un poco de paciencia, yo lo digo. Sé que esto es un shooter como todos los demás, pero... Oh, un arma grande, por fin. Oh sí, ¿es una shotgun? Yo creo que sí. Sí. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh shit! ¡Ah! ¡Ah! Toma, ¡ay! ¡Ah! ¡Pero! ¿Por qué hice eso? Porque a lo mejor le disparé y me quedé con la shotgun. En fin. Voy a ir agachadiz. y un bros. ¿Lo tenía que disparar? Oh, oh, creo que puso una bomba allí. Sí. Oh, 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 oh! Oh, oh, ah, claro. ¡No, no! ¡No me disparas! ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, vamos a empezar haciendo esta campaña, muchachos. Después les enseñaré un poco del modo multiplayer. Oh, 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 oh! Sí, estoy agachadito. ¡Uy! Carga. Uf, ok. Tengo que entrar por ahí. Bueno, pero esta. Ahí está, ya tiene. Mira, qué bueno. ¡Salta! ¡Ay! ¡Hombre, que no me dan! ¿Ves? Cayote. ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Listo! ¡Oh, sí! ¡Qué bueno soy, muchachos! Oye, este tren es infinito. ¡Ah! ¡Mueran, mueran, mueran! ¡Oh, sí! Me gusta cómo se ve este juego. Se ve muchísimo. Mejor Call of Duty. Oh, oh, esas son bombas. ¿No las puedo desactivar? ¡No te muevas, no! ¡Oh, oh, no! ¡Oh! ¡No! ¡Yo ando, brothers! Yo soy Ropest. Y, este... Ustedes también vinieron aquí por la comida. Me dijeron que iban a ver sándwiches. Oye, 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 cuidado con el lenguaje. Ok. Vamos a detenernos. Es que quiero ir al baño. Bueno, ustedes me hacen canchita. Necesito hacer pipí. ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Oh, el Medio Oriente! ¡Qué bello! Ah, no lo sé. Parece que no hay nadie. Todos se están escondiendo. ¡Wow! ¡Yerbeats! ¡Yo quiero una! A ver, las puedo agarrar. ¡Ay! Me estoy quedando atrás. ¿No puedo correr? ¡Ay, shit! Ok, ya puedo correr. Creo que ya estoy trotando. ¡Oh, oh! Perdón, eso no fui yo. Vamos. ¡Quítate! ¡Un perrits! No entendí lo que era la misión. Creo que yo sería un pésimo soldado. Nunca pondría atención a nada. No lo sé. Todo esto es muy misterioso. Así es. ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¿Dónde están? ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Vamos, yo te salvaré, Timmy! Quédate aquí, Timmy. Volveré por ti. Estos snipers. ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! No es justo. Yo no sabía dónde iba a explotar esa granada cuando morí. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Cuál fucking guy! ¡Ahí está! ¡Oh, sí! Creo que estamos bien, ¿no? ¡No! ¿Dónde? ¡Muere, muere! ¡Muere, muere! ¡Dónde está el otro RPG! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tengo! ¡Lo maté! ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Oh, oh! ¡Ah, no! ¡Ese es mío! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Renade! ¡Ah, no! ¡Ese es el cuchillo! ¡Renade! ¡Ya no tengo! ¡Ah! ¡Estúpido! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No, sí! ¿Dónde? ¡Tengo que llegar al garage! ¿Dónde está el brother que mataron? ¡Aquí está! ¿Estás bien? ¡Allá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ceque en los cortes! ¡No, no! ¡Estás bien! ¡No, no creo que Chample esté bien! ¡Miren su mirada perdida! ¡Ok! ¡Continuemos! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy listo! ¡Sí! ¡Ok! ¡Agáchate! Siempre funciona mejor así. ¡Ay, mamá! ¡Quítense! ¡Sí! Estos chicos no eran locales. No habíamos hablado en árabe. Al Bashir está exportando a All-Star y a Surgent Talent. ¡Ay, no! Creo que me gusta más ésta. ¡No sé! ¡Vamos a ir a esa ropa! ¡Ay, no! ¡Esto me gusta más! ¡Esto es lo que menciona actual! ¡Ese sniper está todavía arriba! ¡Bien cuidado ahí! ¡Esto me gusta más! ¡Ok! ¡Ah, esta es una soft machine gun! ¡Wow! ¡No, no, 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 no! ¡Hell no! ¡Hell no! ¡¿Qué?! ¿Desde dónde me mataron? ¡Dude, eso es un fucking 50! ¡Está bajo! ¡Está bajo! ¡Uy! ¿Por qué no me dejan ver? ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está por ahí? ¡Pick up the RPG! ¡Oh! ¡Se lo voy a matar con esto! ¡Ahí! ¡Bum! ¡Tómate! ¡Uy! ¡Sí! ¡No lo creí!